¿Qué le parece esta hermosa vista de la Laguna de Masaya y su imponente volcán? Este es el pequeño mirador de antojitos mexicanos La Huerita, un lugar donde la naturaleza hace la combinación perfecta con la suculenta comida mexicana, del restaurante que nació hace cinco años para hacer realidad el sueño del chef Rogelio Coello y su esposa Claudia Jerez. La idea fue porque mi esposo, aparte de venir de una familia de emprendedores, que sus padres tenían un restaurante, él es chef. Entonces él también siempre quiso cumplir el sueño de tener su propio restaurante. Pues gracias a Dios pudimos lograr el sueño que teníamos nosotros. Al principio solo éramos él y yo, solamente estábamos, él estaba cocinando y yo estaba atendiendo a la persona. Nuestro inicio fue duro porque nos cayó la pandemia a los meses de haber iniciado, y entonces tuvimos que cerrar por un tiempo y luego abrir con el temor que si la gente venía, que si la gente no venía. Y empezamos como que estábamos iniciando de cero otra vez. El matrimonio emprendedor tiene dos hijos. La menor es una niña de ocho años, Jimena, quien por su color de piel y raíces mexicana era llamada Huerita. De esta manera surge el nombre del restaurante de comida mexicana ubicado en el municipio de Nindirí. Tenemos una niña que actualmente tiene ocho años y en el momento tenía cuatro y ella era muy rubia, tenía el pelo muy claro y como en México les dicen a las chelitas que les decimos acá, a ella les dicen güera, entonces por eso le pusimos la abuelita. Para quienes les encanta apreciar la naturaleza y la exquisita comida mexicana, la Huerita es el lugar perfecto. Podés degustar tacos al pastor, chilaquiles, sopa de tortilla y muchos platillos con sazón de calidad para su paladar. La comida es de excelente calidad, tenemos un sazón exquisito, ¿verdad? Y en segundo lugar tenemos un plus súper valioso que es la vista que tenemos acá en el local. Esto es un mirador precioso y la gente queda encantada por las dos cosas. Contamos con taquitos suaves, taquitos dorados, nachos, chilaquiles, sopa de tortilla, huaraches, que es un plato nuevo en el menú que, por decirlo así, en otros restaurantes mexicanos que hay en Nicaragua, no lo venden los huaraches. Sin duda, Antojitos la Huerita tiene un ambiente fresco y familiar con una hermosa vista que enamora a cualquiera, convirtiéndose en un lugar para ocasiones especiales. El ambiente de la Huerita es muy versátil, a las familias les encanta venir a compartir, a los amigos, a los novios, a los enamorados, hemos tenido pedidas de mano, hemos tenido bodas, es un ambiente para todo público y para toda ocasión. Eventos corporativos y también no tenemos solo comida mexicana, para que el público sepa, podemos hacer cualquier tipo de comida, estilo buffet, comida a la carta, lo que el siguiente desee. Antojitos mexicanos la Huerita, siempre complaciendo a los clientes, tiene todos los viernes y sábado el tradicional trompo de carne al pastor. Está mi esposo ahí, que es el chef, está con el trompo y el trompo está dando vuelta, la carne se está cocinando en el momento, la gente pide los taquitos y el taquito va saliendo del trompo, aquello asadito recién hecho, pasa por la plancha, hay cebollita en la plancha, están los chilitos toreados y todo está recién hecho, están sacando los taquitos en el momento. Los invitamos a nuestros clientes y a los que no conocen a la Huerita, las puertas están abiertas para ustedes, vengan a probar nuestra deliciosa comida, vengan a disfrutar de esta vista maravillosa, será un gusto siempre para nosotros atenderles. No hay duda que la mejor comida mexicana de Masaya está en el restaurante Antojitos Mexicanos La Huerita, ubicado de la gasolinera Puma de Nindirí, 150 metros al sur, sobre el camino viejo que va hacia Masaya, un rincón de platillos mexicanos con la mejor vista de la laguna y volcán de Masaya. ¡Gracias!